Go The Music DJ Bob In The Mix Caramba Que rico Es ese ritmo que me gusta Hey, que rico Sigue muriendo tu cuerpo Hey, tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo Sigue muriendo tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Cansamos si tan caliente Caramba Quiero tenerse a ti, a ti, a ti Quiero tenerse a ti, a ti Aja Quiero tenerse a ti, a ti, a ti Quiero tenerse a ti, a ti Hey, caramba Caramba, que rico Hey, que pa' ya Ese es el ritmo que me gusta Sigue muriendo tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo Tu cuerpo tan sabroso, tan caliente Sigue muriendo tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo Tu cuerpo tan sabroso, tan caliente Hey, caramba Música Música Quiero tenerte aquí aquí a ti a ti a ti a ti Ajá Quiero tenerte aquí a ti 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 Caramba Música Música ¡Hey! ¡Aca! Ese es el ritmo que me gusta ¡Qué rico! ¡Caramba! ¡Ja! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Caramba! 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 ¡Qué rico! ¡Hey! ¡Caramba! ¡Ajá! ¡Quiero! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Nos vemos! ¡ hep Scientific! ¡Baila! 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 ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Shake it to the left, baby, shake it to the right Do me what you wanna do and do it all right All right, it's okay, I do magic when I say Da-ba-da-pi-a-bo, it's the game I like to play Da-ba-da-pi-a-bo 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 Da-ba-da-pi-a-bo, mi-a-bo, mi-a-bo Da-ba-da-pi-a-bo Da-ba-da-pi-a-bo No time to lay back, relax No time to lay back, relax No time to lay back, relax It's time to go up, up to the max jack It's time to go up, up to the max jack To the max jack No time to lay back, relax No time to lay back, relax No time to lay back, relax It's time to go up, up to the max jack It's time to go up, up to the max jack To the max jack Get on the floor Get on the floor Go to Mills DJ Bob in the mix ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!